Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Alei y hoy os traigo el que posiblemente sea el mejor ratón de una filial gaming, el HP Omen Reactor. ¡Al lío! La caja es formato libro y nos viene con un mecanismo de cierre imantado. Abriendo esta solapa, podemos ver las especificaciones más relevantes en la cara interior. La presentación del producto es buena, pero personalmente odio este tipo de stand donde está el mouse sujeto. Es un formato intuitivo, pero no es lo suficientemente cómodo como para guardar y sacar nuestro mouse varias veces. Incluso puede que se nos rompa haciendo el unboxing inicial o los posteriores. Dentro de la caja nos viene una bolsa hermética con unas pegatinas con el logo del fabricante. También, como es obligatorio, la garantía de la marca y el panfleto con la guía de usuario. Bien, la primera impresión de este mouse es bastante buena. Visualmente parece una mezcla entre un G302 y un MadCatz. De primeras no sería un mouse que yo compraría, aunque las especificaciones técnicas es lo que me ha llamado la atención y me ha hecho hacerme con uno. Empecemos por su cable. Tenemos un cable metálico de 2 metros. Y sí, he dicho metálico. Este cable tiene un recubrimiento corrugado metálico que proporciona una seguridad a nuestro cable de otro nivel. Esto no significa que sea ni mejor ni peor. ¿Por qué digo esto? Porque si comparamos los tres tipos de cables que suelen montar los ratones, podemos ver que cada uno ofrece una mejora diferente. Al igual que cada uno peca de algo. En este caso el cable es muy resistente, por lo que si se nos pilla con la esquina del escritorio o se lleva un golpe, no le pasará nada internamente. Como habéis visto en la gráfica, en este cable el peso es un problema. Si utilizamos el cable suelto, nos va a generar una resistencia en el deslizamiento brutal. Por otro lado, si lo usamos en un Bungie, la inercia del movimiento del cable, debido a su gran peso, nos dará problemas. Estamos hablando de que el mouse solo pesa 99 gramos, pero con el lastre del cable se convierten en 160 gramos puntualmente. En este sentido no mola nada. Volviendo al mouse en sí, es muy peculiar su forma. Obviamente ese muelle central no pasa desapercibido, y este tiene varias funciones. La primera y más obvia es adaptar el mouse según nuestro tamaño de mano o agarre. Cuanto mayor sea la mano, más elevaremos este flap. Por el contrario, cuanto menos superficie de mano queramos apoyar, más lo bajaremos. Esto lo haremos gracias al seguro en el lado derecho del mouse pudiéndolo ajustar en 6 niveles. El que mucho abarca, poco aprieta, y en este caso tiene todo el sentido del mundo. Es un mouse adaptable a tipos de agarre y tamaños de mano, pero eso no significa que quede cómodo en todos ellos. Para lo que sí creo que vale la pena este flap, es para colocar la mano en una posición más natural. Al elevarlo, obligamos a nuestro antebrazo a subir el ángulo, quedando alineado respecto a la mano y evitando problemas de túnel carpeano. En la parte lateral izquierda tenemos los dos botones secundarios sobre una aleta. Como ya es costumbre en ratones destinados para claw grip, este trae dicha extensión para apoyar nuestro pulgar y debo decir que es de las mejores aletas que he podido probar. Hay una hendidura en el lateral del mouse bajo los botones para acomodar nuestro pulgar y la aleta es totalmente plana. Con esto conseguimos dos cosas. La primera, que el ratón nos parezca al tacto que no tiene esa aleta. Básicamente la sensación es como si tuvieras el pulgar apoyado en la mesa. La segunda es evitarnos esa fricción en el pulgar, transmitiéndonos el deslizamiento al dedo pudiendo sentir cada milímetro de la superficie. Con esto pasamos a la parte inferior donde podemos ver sus cuatro sliders de teflón. El que se ocupa de la zona de la aleta es realmente grande y aquí tenemos el porqué de su gran deslizamiento. Incluso utilizarlo a 400 dpi con sensibilidad baja se hace muy fácil. Estos dpi los podremos cambiar con su botón central superior. No tiene pérdida. De fábrica nos viene con 12 niveles por lo que podremos cambiarlo al vuelo sin necesidad de software y esto para una LAN o una competición la verdad que viene bastante bien. Aun así el programa oficial es muy intuitivo y sencillo de utilizar. Podremos cambiar ajustes básicos como los propios niveles de dpi y velocidad de sondeo más conocido como polling rate. También podremos ajustar la distancia de levantamiento, incluir macros en los botones y obviamente la iluminación RGB. La rueda es con recubrimiento de goma y se hace muy cómoda al tacto. Tanto para scrollear como para cliquearla he tenido cero pega. Tiene una gran facilidad de movimiento entre los steps y es realmente silencioso. Los botones principales físicamente tienen la mejor forma posible, con un ángulo rotacional de la mano casi perfecto. Mecánicamente, bueno, digamos que estos botones son lo mejor del mercado. ¿Por qué? Pues porque son microswitches ópticos. Tienen una vida útil estimada de 50 millones de clics, pero a diferencia de los mecánicos, estos evitan sufrir de misclic y se anula el debounce time. Pero, ¿qué significa esto del debounce time? Ok, supongamos que tenemos dos placas metálicas en medio de un circuito. Mientras no estén en contacto, no se registra señal alguna. Pero cuando estas dos se tocan, se produce un chispazo eléctrico, aunque en este caso es imperceptible. Cuando esto sucede, hay un rebote físico y por lo tanto en señal, el cual puede suceder en 2, 3 o más registros. Esto ocurre en todos los contactos metálicos en cuestión de milisegundos, y para evitar que se registren todas esas señales, se utiliza un supresor de tiempo de rebote, o debounce time. Normalmente estos supresores se implementan vía software, aunque también hay componentes que se encargan de controlar esto. La manera en que se controla el bouncing es metiendo un modo hibernación temporal, tras la primera señal de contacto. Durante ese tiempo no se registra nada, por lo que esos rebotes no afectan a la ejecución del comando. Aunque esto sea imperceptible para el humano, que estamos hablando de 1 o 2 milisegundos, esto al final genera una latencia que se suma a la cadena de lag de nuestro PC. Bueno, pues estos microswitches tienen contacto por láser infrarrojo. Al no tener esos múltiples micro rebotes, no es necesario un debounce time prolongado, por lo que reducimos la latencia con una señal más limpia nativamente. Además, al no haber piezas físicas que entren en contacto, hay una mayor probabilidad de durabilidad. Este microswitch no trae ninguna codificación en su encapsulado, solo su marca LK. Esta marca es propietaria de Bloody, y estos microswitches son complementarios a los switches de teclados que desarrolla esta marca. El fabricante nos dice que el sensor tiene hasta 16.000 dpi, y eso me da a entender que es un PMV 3389 de toda la vida. Sí, el 3360 personalizado para Razer. Es ya sabido desde hace tiempo que Razer dejó de tener exclusividad con este sensor, y ahora Pixar lo comercializa a cualquier marca. Así que en este apartado podemos estar tranquilos. Su desempeño es realmente bueno, y en cuanto a la respuesta por debajo de 800 dpi sigue estando en el top. Bueno, según las especificaciones que nos marca el fabricante, podría parecer el mejor ratón del mercado, y no es del todo mentira. Tras varias horas de juego he mejorado bastante mi skill, aún con el problema de la inercia del cable. Puede parecer muy bestia, pero mi solución ha sido meterle grapazo a la pared para dejarlo fijo y evitar tanto movimiento del cable. Si no quieres utilizar este método tan rudimentario, puedes usar un bange, pero no es mi recomendación, ya que con la inercia del cable puedes tirar el bange, y al final es peor la solución que dejarlo así. El PVP de este ratón está en 79,99, y sinceramente es un poquito caro y no lo puedo recomendar debido a los problemas que me trae este ratón. Al final, cuando uno quiere un ratón para jugar y para tener el mejor desempeño y mejorar las habilidades, siempre tiene que tener un balance positivo. En este caso, con este ratón pesa, por desgracia, más lo negativo que lo positivo. Otra cosa que me he dado cuenta al desarmar este ratón, es que los tornillos de la PCB están pasados. Por lo que la PCB, si hacemos un flickshot, puede bailar, por consiguiente el sensor se va a mover y nos va a dar un desempeño erróneo. Otra cosa al quitar la PCB, es que por debajo se nota que el ensamblado fue una chapuza total, como podéis ver en las imágenes. Sí es cierto que el usuario promedio no está dispuesto a pagar 79,99 por un ratón que está en la expectativa, no sabes si te va a resultar bien o mal. Para eso te gastas 50 euros en otro tipo de ratones que se suelen recomendar más, y a raíz de ahí, ya vas viendo y vas mejorando y vas probando tipos de ratones. En este caso a mí me ha dado un poco igual porque este ratón me ha hecho mejorar al fin y al cabo, pero no se termina de acomodar a mi tipo de agarre y a mi estilo de juego. Bueno pichones, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, pégale un like, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a próximos vídeos, reviews y próximos capítulos de la serie del canal. También podéis dejar vuestro comentario aquí debajo, así estoy yo pendiente un poquito de ustedes y de qué se me ha podido pasar en la review. Comentaros que podéis seguirme por mis redes sociales para estar atentos a próximos spoilers que puedo ir soltando de próximos vídeos, etcétera, ¿vale? Venga pibes. Chanie ilegal. Chanie. 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 Gracias.